A continuación la intervención del señor presidente de la república, Juan Manuel Santos. Queridos colombianos, aquí un gran saludo de Navidad. Tres cosas pedí yo, un título internacional para Santa Fe, y ahora por fin lo lograron, y ver a Borrachera ese día nos metimos. Al niño Dios también le pido hoy que me regalen un sí en el plebiscito, que me haga el milagrito por favorcito el otro año. Este año termina también con algunos escándalos. Por ejemplo, en la FM dicen que la policía los ha estado chuzando. Es necesario aclarar que eso es completamente falso, falso de toda falsedad. Porque al general no le gusta chuzar, le gusta es que lo chusen. También vamos a demandar, ya de la espriella está en todo eso, al señor con cara de papa, que nos quitó la hijueputa corona. Ahora miren, como les parece pues, que el senador del año es el ex-Unibe. Eso me parece ilógico, inaudito. Es como que a mí me dieran de verdad el premio Nobel de la Paz. Este año va a volver a nuestro país. Y es que Papá Noel restableció relaciones con nosotros, los colombianos. Y nos trae una gran sorpresa. Con lo que sobró del Galeón, entre todos voy a rifarles unos juegos. Pongan atención para que sepan cómo se lo pueden ganar. La anterior fue la intervención del señor Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Música